Hoy es el día en que estuve en dos restaurantes en menos de cinco minutos. Estábamos en California Kitchen, pero no nos atendían ni para traernos agua. Así que ya me dijo, vámonos, y yo, para pronto, le hice caso. Y ahora tenemos nuestros menús aquí, para escoger nuestras opciones. ¿Qué no nos vamos? Y los vendimos aquí, Robbins. A ver, a ver si no más va igual aquí. ¿Cuáles son nuestras opciones? No lo sé. Pero yo voy a ver, aquí también tienen algún cebollado, bueno, vamos a darle.